hola charpas como va a ser chul neos estamos hablando de black one blood brother ya te la te voy a ver este nuevo juego de estrategia de acción muy indie y de simulación que salió en enero 2022 vamos a poderlo disfrutando en el canal gracias a los chicos de helio así que de verdad muchas gracias y me contó un poquito de que va este black one blood brother es decir el único negro hermano de sangre tendrá que ser dice black one blood brother es un shooter táctico sambo para un jugador inspirado en los primeros rainbow sea y go record no es nada más así como digo vamos a hacer una primera toma de contacto total no sé cómo irá el tema de las opciones la música la ha puesto súper bajita al abrirse no sé por qué pero tenía una resolución de tres mil y pico no se me veía ni la pantalla de la tira que bajar la resolución así que damos un segundín que quita esto lo probamos un rato a ver tal y cual le damos aquí el tutorial bueno que es cual carrera no puedo entrenar creaste tu cuerpo no sé que salva tu tal y continúa no puedo empezar el tutorial o sea que no editar operador marcus terrio chris solomon me da igual este mismo que me da lo mismo tío que me da igual si puedo ser chica chica no tiene pelo en serio miller uber pichel gibson de mierda las chavalitas son más feas que a pegarle un padre no me digo a esta mismo tío que me importa un chipote tío que ya está salvar el cual que sitio que muy bien y tal no cual editar operador editar al menos un operador pero que ya está no editar al menos un operador sitio este mismo ya está y gres por el guerrilla la clean gafas ninguno esto que editar menos un operador pero tío me puede dejar para salvar squad nuevo es cual editar operador porque dice editar operador si ya lo he hecho little brown no sé cuánto blue little blue a dos manos tal y cual y porque no tiene pelo la chavala si se puede saber pipson pattern of it army cap army cap gorra reverse no sé cuánto pero esta cierro yo gil valentine la chavala más fea con pegarlo en padel sabe color ya está podemos jugar ya o no podemos y la chavalita es esta pero no sé cómo jugar aquí si lo consigo descubrir seguimos un segundo y parece que ya está editado el operador parece que ya podemos jugar tutorial menos más tío a ver esto tiene mucha sensibilidad wcd para mover al operador presiona para correr vamos a saltar si me tengo que mover por aquí no puedo montar coño correr y caminar presiona para correr presiona en la tecla tecla tío F abrir a medio abrir o sea F media puerta presiona para correr y caminar pero qué botón es ese qué botón es ese tío a ver mayúscula presiona para esprintar C para agacharte C para subir coño hay que presionar C yo ya lo he hecho compi presiona C para ponerte de pie presiona C pero si ya lo he hecho C y ponte de pie bien pero yo no se me pongo de pie y ahora qué tengo que hacer no podemos pegar tiros ya aquí o hacer algo ya con nuestras vidas tío el objetivo le pegamos un tiraco quiero recargarlo de siempre me estoy bugueando a todo por saco main menu venga sí entre tengo que hacer por huevo el entrenamiento si no no puedo empezar en serio empezar el entrenamiento espacio para saltar pero esto es nuevo ahora presiona espacio para saltar pero si lo salto no sé de qué va la movida no sé por qué hemos hecho un tutorial súper raro antes pero acaso hemos rollo SWAT aquí o qué pasa hay gente y esta radio empezar combate enemy respawn empezar combate y dónde están los enemigos qué las 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 hoy el esta va perro esto soy el muerto voy a poner yo aquí en modo camper venga a tu casa aquí en modo destroyer mierda no tengo bala pero por que se ponen mis colegas delante tío no da ni una eh compi va a tu casa se oye se oye super alto eh compi tranquilidad quien coño esta pegando tantos tiros tío porque me esta dejando sordo el cabron master sfx el sfx me parece que vaya al carajo sabes lo que te digo que locura a ver a ver donde esta aquí la peña por un perro en serio le puedes pegar un tiro al perro parando aquí la peña pero no se a que ni a donde ni como como que hay un pavo puedo pegarle a melee stay down la apuñalamos tío no te lo pierdas eh la podemos ir a machete y cargarnoslo en plan fatality tío mira que mamarracho osea nos lo cargamos con con el fuchante sabes lo que te digo y digo yo aquí la peña no deja de salir a mi no me hacen nada ya no me quitan vida ni nada de nada es un pavo arriba me esta cagando sabes lo que te digo stop combate simular noche si simulamos la noche ahora que si simulo la noche no veo un carajo simular día empezar combate spawn enemy si y que mas tenemos que hacer aquí osea vamos a luchar de noche no se va a ver un carajo porque no tengo visión noctuna ni tengo nada no se va a ver un carajo pero esto es un mojón tío de noche no se me buscar a algo pues ahora cualquiera encuentra aquí la mesa eh arsenal se lo tengo si no tengo visión nocturna binoculares google las puedo poner o algo secundario binoculares noche pero me las puedo poner o no me las puedo poner esta mierda recon binocular patrón binocular si no se cuantos binoculares pero como me pongo yo los binoculares q e esto es la cena eeeem y esto se ve muy juro ya no se donde esta la mesa no me tienes que haber oleado de la mesa arsenal binoculares google knife si pero como puñata le pongo yo el vale ya esta los binoculares estan en el coño en que boton estan en el 1 el 2 el 3 el 4 google estandar binocular si pero en que boton estan en el 1 el 2 el 3 el 4 y tío vaya pero compadre vaya mandang a ver hacemos asi hacemos asi y ya esta bueno muchas gracias por aquí la verdad es que este es black one blue brother es un juego de pegar tiros rollo counter strike eso si de noche no se ve un caraco como digo el juego esta chulo asi que de verdad muchas gracias a los chicos de helio porque gracias a ellos los podéis disfrutar rito aunque sea todos juntos en el canal ya no se lo que habrá parecido chas pero me siguen ahí abajo en los comentarios pero bueno las gracias por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle like y suscribiros y no olvides comentar nos vemos por el siguiente